Bueno, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Mariel Goysen del Museo de la Holocausto de Buenos Aires. Voy a estar moderando este espacio junto con Yehiel Chileski. Este espacio es sobre las prácticas destacadas sobre la enseñanza de la yoa. Es una actividad que realizamos en conjunto con IADVAYEM. Se encuentra enmarcada dentro de las cápsulas educativas, que es un evento que desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires busca ofrecer propuestas pedagógicas para educadores. Queremos agradecer especialmente la participación de Rivka Betting, de Colombia, de Uruguay, y Micaela Celaya, de Argentina, por brindar su tiempo y compartir proyectos relevantes en relación a la temática. Yehiel. Bueno, muchas gracias Mariel. Buenas tardes y buenas noches a todos, cada uno en su lugar. Bueno, nos gustaría agradecer al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a todos sus miembros, a todos, Marcelo Mindlin, su presidente, Fabiana Mindlin, y Jonathan Carson, vamos sus directores ejecutivos, a todo el equipo del Museo por la organización de este evento, y también queremos agradecer a todo el equipo de IADVAYEM, a Marcelo Boldin, director del Departamento Pari Iberoamérica y Miami, División de Desarrollo de Recursos y Cooperación Internacional, a nuestros directores, Noah McEyton, y Iftaje Meiri, del Departamento de Educación y Capacitación en el Exterior, en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, y también a mi compañera, Diana Rampadiji, jefa de programas educativos para países de habla hispana y portuguesa, en el Departamento de Educación y Capacitación en el Exterior, que está presente aquí, está colaborando con todas las cuestiones técnicas, bueno, así que muchísimas gracias a todos, y obviamente a todos ustedes que ingresaron a esta actividad, y a los panelistas que en breve los vamos a presentar, así que, bueno, nuevamente gracias a todos, y comencemos. Antes, nos gustaría aclarar que tienen la posibilidad de ir haciendo preguntas, nosotros las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, y después de todas las presentaciones va a haber una instancia para que ustedes también pregunten, así que, de verdad, últimas se las pueden anotar, y después al final de las presentaciones las vamos a ir respondiendo. Bueno, vamos a presentar primero a Rifa Betting, que es de Barranquilla, Colombia, ella es administradora de empresas de profesión y docente de materias judaicas, actualmente en el Colegio Hebreo Unión de Barranquilla. Vivo en Israel siete años y volvió a Barranquilla en el 2016, donde se desempeña como docente de materias judaicas. Desde hace más de doce años realizan el Congreso sobre Shoah, el proyecto que nos va a comentar en el colegio, y ha tenido la oportunidad de participar en la organización y montaje de varios de ellos, junto con la docente Lili Rosen. Ella nos va a contar un poquito más, el Congreso Intercolegial sobre la Shoah es un evento que se abre a los colegios locales y nacionales. Este congreso busca que los estudiantes asistentes sean embajadores a nivel local y nacional. Ahora sí, Rifa, te escuchamos a vos. Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Yo les voy a contar un poco sobre nuestra experiencia y nuestro congreso estudiantil sobre la Shoah. Mi nombre es Rifa Betting y trabajo en el Colegio de Reunión de Barranquilla, Colombia. Un poquito a la historia del congreso. Fue gestado por la moral Lili Rosen en el 2005 y hasta hoy en día se han realizado doce de estos congresos a nivel local, regional y nacional. Tenemos varios invitados. Cada congreso siempre maneja una temática específica, como por ejemplo los niños en la Shoah, mujeres en la Shoah, ajuste entre las naciones, etc. Este congreso impacta a más de 400 jóvenes y por lo menos a 30 docentes que participan como acompañantes de la actividad. El último congreso realizado fue, su nombre fue A Través de Sus Ojos, cuatro diarios de jóvenes judíos durante la Shoah. Y de este proyecto les voy a hablar mi experiencia. Aquí tenemos algunos de los afiches que se usan para promocionar el congreso en los diferentes colegios. Objetivos generales del congreso. Buscamos enseñar a los asistentes qué fue la Shoah, sus antecedentes y consecuencias. Aprender a respetar al prójimo en la diferencia. Comprender lo importante que es defender la democracia en los gobiernos legales. Conocer las influencias negativas a las que estamos expuestos cada día. Formar embajadores del pueblo judío que nos ayuden a replicar las enseñanzas de la historia con argumentos concretos. Y generar en los jóvenes sentimientos positivos hacia su prójimo para que los lleven a participar activamente contra el bullying y la tolerancia. En nuestro colegio, nuestro modelo pedagógico nos lleva a que nuestros estudiantes sean los protagonistas de nuestras actividades y eventos. En este caso de nuestro congreso. Por lo que nosotros hacemos o conformamos algunos comités donde los estudiantes son los líderes de ellos. Como por ejemplo un comité de logística, de prensa y comunicaciones. Y ellos se encargan de llevar a cabo estas tareas. Y a través de ellas desarrollan habilidades también como son el trabajo colaborativo, el liderazgo. Aprenden a realizar tareas propias del comité al que pertenecen. Desarrollan responsabilidad, compromiso e identidad institucional. Y estos comités a su vez están guiados o supervisados por docentes que tienen experiencias en estas áreas. El congreso también se considera un proyecto transversal donde se involucran diferentes asignaturas como son sociales, artes, social studies, inglés, español, entre otras. Y tenemos que tener en cuenta que todos nuestros estudiantes en la secundaria del colegio participan activamente del congreso, ya sea en los talleres o con los comités o en la parte organizacional. Y los invitados de los otros colegios, si invitamos a los estudiantes de los últimos dos años escolares que comprenden entre los 16 y los 18 años. El ejemplo que les voy a hablar ahora, de lo que les voy a contar, es el último congreso que realizamos que fue, a través de sus ojos, los cuatro diarios de los jóvenes judíos. Este fue el logo que crearon los estudiantes del colegio para este congreso. Y una de las actividades que hacemos previa al congreso son las invitaciones y consignas. Se invitan a colegios del sector público y privado de la ciudad, de la región y del país. De la región estamos hablando de las ciudades aledañas. En el país también tenemos algunos otros colegios judíos o hebreos que también se invitan. Y se hace un seguimiento y confirmación de la asistencia al congreso. Y con esta información es que procedemos a trabajar en asignar las consignas y a crear toda la logística, digamos, del congreso cómo irán a trabajar. Es un congreso que se hace totalmente gratis y la participación de los colegios oficiales o públicos es subvencionada. Se traen desde su colegio los que no tienen recursos, digamos, para hacer esta logística de transporte. Y también se les brinda el almuerzo y los refrigerios a estos estudiantes para que puedan participar y tengan la oportunidad también de conocer un poco de lo que fue nuestra historia y lo que en concreto la Shoah. En el último congreso tuvimos 19 colegios asistentes y a partir de la asistencia del congreso también se invitan a los docentes a participar en el seminario de Yad Vashem que se realiza cada enero en Israel. Las consignas para los colegios invitados. A cada colegio luego de que nos confirman la asistencia se les dan dos tareas. Una que hacen una investigación previa sobre la historia de la Shoah, se les envía una guía de trabajo, links y material para investigar y esto se hace con el fin de que tengan un poco de contexto de qué es lo que van a trabajar o por qué están trabajando la temática que en este congreso, por ejemplo, fue los diarios. Y la segunda tarea que recibieron en esta edición del congreso fue leer los diarios. Tenían que traer un producto de aprendizaje que se asignaba por cada colegio, ya sea un poema, una canción, un cuento, un dibujo, escultura, etc. Y la tercera cosa que tenían que hacer con el diario era redactar una carta de parte del autor del diario a los jóvenes del mundo de hoy en día. Entonces esto también lo hacemos con el fin de que ellos reflexionen un poco y hagan como esa comparación que a pesar de que la historia y el contexto en el que estaban antes, de igual forma los factores que están siempre latentes a nuestro alrededor siguen siendo los mismos. Y al Colegio Antitrion, o sea, al Colegio Hebreo de Barranquilla, se le asignaron dos tareas que fue un montaje, una exposición rotativa sobre las etapas de la historia de la Shoah y a cada grado se le asignó una etapa de ellas. Entonces los temas que se asignaron fueron el antisemitismo y la Alemania nazi, leyes de Nuremberg y Kristallnacht, guetos, campos de concentración y de trabajo, solución final y campos de exterminio y campos de refugiados. Obviamente estos temas, unos son más fuertes que otros y se tienen en cuenta esto para asignarlo a los diferentes grados, séptimo, octavo, etcétera, que sean acorde a las edades y el material que se les da para investigar y las guías de trabajo, pues también van acorde a las edades que ellos tienen. Y la segunda tarea que se les dio fue también leer el diario, porque esa era la temática principal del Congreso, y hacer la parte de redactar una carta de parte del autor, así como se le envió también a los colegios invitados. Y la tercera parte, que fue ya más específico a cuatro estudiantes, se les asignó a cada uno un monólogo, donde representaban los diarios que estudiaron antes para el Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso en el día del evento? Se hace una apertura con una plenaria, un speaker invitado que es experto en el tema, y abre el Congreso y da la bienvenida. Luego, para la última versión, hicimos la exposición rotativa. Cada grado tenía asignado un salón, y los colegios invitados iban paseando, digamos, por cada salón, tomando la información que se estaba dando o presentando dentro de cada salón, con las etapas de la Shoah que se estaban presentando. Luego tenemos un refrigerio, hacemos los talleres. En estos talleres, los invitados y los estudiantes del colegio se dividen en grupos y trabajan en sus consignas. Más adelante les cuento un poco más de qué tratan los talleres. Viene el almuerzo y tenemos luego un testimonio, siempre hay un testimonio de un sobreviviente, ya sea de manera presencial o virtual. Este es uno de los puntos claves de nuestro Congreso y que tiene mayor impacto en los jóvenes asistentes. Y luego tuvimos en la plenaria, se presentaron los monólogos de los diarios, y además se presentaron los trabajos que se escogieron en cada taller que se trabajó. Y se hace un cierre del Congreso donde se hace una encuesta de satisfacción, digamos, entre comillas, para poder ir teniéndolo en cuenta para las siguientes versiones del Congreso. En los talleres, trabajo y consenso. En estos talleres se dividen por salones los invitados y los estudiantes del colegio local. Y en este caso lo hicimos por diarios. Cada grupo debía presentar su producto de aprendizaje, es decir, el poema, la escultura o el dibujo que trajeron, y la carta elaborada por cada grupo. ¿Cuál es la finalidad de los talleres? Primero, tenemos que conocer que los estudiantes conozcan los estudiantes de otros colegios y conocer diferentes puntos de vista a los suyos. Segundo, compartir aprendizajes de la misma temática desde otras realidades. Tenemos que tener en cuenta que el colegio obreo es un colegio privado, digamos, y el nivel de los colegios que compartimos, hay muchos privados, pero también hay otros del sector público, que ni siquiera están cerca a nuestra institución, y las realidades son diferentes. Y por tercero, tenemos que escoger entre todos el trabajo más completo para presentar en plenaria. Quiere decir que tienen que llegar a un consenso objetivo de cuál fue el trabajo más completo para presentar en plenaria, es decir, que la carta, qué carta fue la mejor en el caso de esta versión o edición del Congreso, y el producto de aprendizaje, si la escultura, la canción, el poema que se presentó, era la más adecuada. También tenemos que los estudiantes del colegio anfitrión tienen dos o tres estudiantes asignados que lideran y moderan el taller. Estos estudiantes se encargan de que la actividad fluya en orden, que se realicen todas las actividades que hay que hacer dentro del taller, y que se aseguren de que se escoja un trabajo para presentar en plenaria. Y algunos de los productos de aprendizaje que nos trajeron los estudiantes para esta versión, tenemos dibujos, tuvimos esculturas, esta por ejemplo representa a Rutka, y aquí hay otra presentación de dibujos hechos por los estudiantes invitados. Y bueno, así es como funciona nuestro Congreso. La verdad es que siempre tiene acogida el poder impactar a más de 400 estudiantes en cada versión que se hace del Congreso. Nos da una satisfacción grande. Ellos aprenden muchísimo de la historia y en concreto de la Shoah. Siempre quieren volver al colegio para seguir aprendiendo más sobre la temática, y por lo general nos contactan, quedamos en contacto para seguir haciendo actividades y apoyándolos en la enseñanza de la Shoah en sus colegios, con otras charlas o otras actividades que sean relevantes del tema. Muchísimas gracias, Rika y ella en el grupo hicieron algunas preguntas. Aprovecho a aclarar que este es un webinar que solo ven a los panelistas, por eso por ahí no ven que se están presentando. Si quieren, por ahí ven a todos los participantes, se ponen el nombre con el lugar, si quieren poner que son de Argentina, que son de Colombia, si son de Uruguay, de Israel, de donde quieran poner, ponen ahí. Muchas gracias, Rika, y ahora le doy la palabra a Ejiel. Bueno, muchas gracias, Rika y Mariel. Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, el panelista, Ignacio Gerfavo Bologin, es licenciado en psicología, magistrado en psicología clínica y especialista en psicoterapia y psicoanalítica. Es docente universitario e investigador en temáticas de identidad y migración. Forma parte del staff de educadores del proyecto Shoah Uruguay, proyecto cual va a presentar, además de ser exdirector. El proyecto Shoah es una asociación civil uruguaya fundada en el año 2009, que recorre los liceos y UTUS del Uruguay, o sea, las instituciones educativas secundarias, para transmitir un mensaje de tolerancia e igualdad. Así que, muchas gracias, Ignacio. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Quería de todo, buenas tardes para todos donde estén. Gracias por unirse y por ser parte. Antes de comenzar a contarles un poco de este proyecto, muy a propósito de estos días tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, quiero hacer mías también las palabras de esta canción tan conocida de Drexler, que dice por ahí, No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. Dice, la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me liste bajo ninguna bandera, ¿no? Esta cuestión de la importancia de la educación. Hoy más que nunca, levantar esa bandera de la educación, reivindicando contra toda ignorancia lo que viene pasando en el mundo, en la tierra de Israel, y lo que está pasando en otras partes también. Entonces vengo a contarles un poquito brevemente acerca de este proyecto, del cual tengo la alegría de ser parte, que se llama Proyecto Shoah, Memoria y Negado del Holocausto. Voy a compartir la pantalla. Ahí todos se están viendo, si no me equivoco. Bueno, Proyecto Shoah es una organización no gubernamental, que como el Poligiel se fundó hace unos años ya en el Uruguay, comenzó siendo primero una muestra interactiva, que pretendió ser una exposición temporal en un museo aquí en Montevideo, y recibió tanta, tanta acogida, tanta llegada por parte de la sociedad, que después se transformó en este proyecto educativo que es lo que somos hoy. Básicamente somos un grupo de jóvenes apasionados por la educación y por la temática de la Shoah, que lo que nos interesa es transmitir este mensaje y poder también conectarlo a otros valores que trascienden del hecho histórico de la Shoah, por supuesto, y que conectan a la sociedad uruguaya y a los jóvenes de Uruguay, por el mundo, por supuesto, con la importancia de estos valores. Entonces, nosotros somos, como decía recién, jóvenes uruguayos, que justamente este es uno de los principios de esta organización, que es de jóvenes para jóvenes, porque entendemos que en esta etapa de la vida tenemos un valor agregado a la hora de transmitir este mensaje. Bueno, yo trabajo mucho con las palabras, y siempre hablo de que me gusta muchísimo esta palabra de transmisión, porque la transmisión es mucho más que enseñar algo que pasó. La enseñanza, hay muchas disciplinas, como la historia, por ejemplo, u otras ciencias humanas que se habla más de transmisión que de enseñanza, porque la transmisión tiene una beta mucho más emocional, mucho más visceral, incluso hasta aspectos inconscientes. ¿Cómo se enseña de lo que pasó, de los horrores que pasó en el holocausto o en la Shoah? ¿Cómo se enseña repitiendo como si fuera una fecha importante que murieron millones de personas? ¿Cómo se enseña las atrocidades que ocurrieron? ¿Por qué pasan? La transmisión tiene una beta mucho más humana, mucho más emocional, que se trata justamente de compartir y de pensar juntos y reflexionar acerca de lo que pasó. Y más allá que ya pasó, es un hecho histórico, ¿cómo nos afecta todavía hoy? ¿Cómo eso que pasó, todavía tenemos elementos que empiezan y que pueden empezar de nuevo en nuestro contexto? Esto es justamente la reflexión que hacemos a partir de la historia. Desde el proyecto Shoah, que estamos respaldados por Yad Vajem y por la Clean Conference, también usamos la metodología de enseñanza de la Shoah que aprueba y que enseña Yad Vajem, que justamente lo que propone es, a partir de un testimonio de un sobreviviente con determinados lineamientos, enseñar y transmitir la Shoah y sus diferentes implicancias. Entonces nosotros tratamos justamente de transmitir y de conocer lo que somos capaces como seres humanos y que entendiendo que eso nos da un poder para elegir quiénes queremos ser como personas. Y así como decimos lo que puede ser capaz el ser humano y que puede ser capaz del horror, como decía por allá que el filósofo que el hombre es el lobo del hombre, también somos capaces de elegir lo que son. Como decía Víctor Frank, que por ahí el hombre busca el sentido, el hombre es el ser que decide lo que es, es el ser que creó las cámaras de gas, pero es el ser que entró en ella diciendo una oración con paso firme. Es decir, que somos capaces también de poder elegir y también de poder transformar incluso las realidades más terribles. Nuestro trabajo tiene que ver entonces con una actividad que está ya prefigurada, pre-creada, pre-establecida. Nosotros primero que nada se elige un grupo de educadores anual, que son jóvenes de 18 a 30 años más o menos, en Uruguay, se los capacita, se los entrena en esta actividad y se los capacita, y Adoayem nos ayuda a capacitarnos también anualmente en diferentes temáticas, y a partir de esto aplicamos, vamos a las escuelas secundarias, a las escuelas secundarias técnicas de nuestro país, a trabajar sobre esta actividad que tiene esencialmente dos grandes partes. Una primera parte que tiene que ver directamente con el mensaje de la Shoah y la historia de la Shoah contada a partir de la historia o del testimonio transversal de un sobreviviente, un sobreviviente además que sobrevive y viene a vivir Uruguay. Entonces esto nos permite como una cuestión identificatoria bien interesante, ¿no? Donde los jóvenes pueden entender, dicen, ah, tiene un apellido conocido porque tal persona es nieta de él y mirá que interesante. Toda esta cuestión. Y la segunda parte, establecemos, por supuesto, las diferencias de lo que implica este, el desarrollo y cómo se genera un genocidio y a partir de eso hacemos un análisis de los roles de esta historia de la Shoah que es esta PPT que vemos ahí en el medio a través de la historia de, bueno, los justos entre las naciones, ¿no? Los justos entre las naciones que fueron aquellas personas que sin ser parte del pueblo judío rescataron a judíos sin recibir nada a cambio durante la Shoah y a partir de esto analizamos, bueno, qué implica ser una víctima, qué implica ser un diferente, qué implica ser un rescatador, ¿está? Para llegar a esto, por supuesto, hablamos de la Shoah, de cómo se desarrolla históricamente, de qué ocurre en Europa antes, desenterrando y desmitificando algunos mitos que existen, también hablamos del judaísmo como identidad mucho más allá de una religión, ¿verdad? Porque, bueno, en Uruguay tenemos una población judía bastante reducida y muchas veces existen estas ideas de los mitos, bueno, que los judíos viven aislados y vivían en Europa aislados en guetos, bueno, justamente hacemos toda una internalización de esto que implica, así también como el ascenso al nazismo, para luego, hablamos de estereotipos también, para luego hablar de la construcción del estereotipo de judío propagado por la Alemania nazi, para llegar, bueno, a las diferentes etapas de la Shoah. No nos centramos en el horror de la Shoah como parte central de nuestra presentación, sino que lo que hacemos es justamente hablar las partes que ocurrieron históricamente o sintetizar, pero centrarnos en el poder del testimonio de los sobrevivientes, de esta persona que es Chirrafman, el sobreviviente que trabajamos, y de la importancia de los justos entre las naciones, que son aquellas personas que justamente pusieron su vida en juego y rescataron a personas sin recibir nada a cambio. A partir de ahí, entonces, entramos en la segunda etapa, estableciendo estas diferencias, bueno, de cómo se generan en todas las dinámicas de la violencia esta dinámica de los roles. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es conectar a los estudiantes y decir, bueno, dejemos ahora un poquito en pausa esto que ocurrió hace 80 años que es la Shoah. ¿En qué otros lugares de nuestra sociedad, en qué otros lugares de la realidad podemos ver esta dinámica de los roles? ¿En qué otros lugares podemos ver esta dinámica de la violencia? Por supuesto, estableciendo todas las distancias de incomparable, la verdad, de un genocidio que se dio y que no se puede volver a repetir, pero ¿dónde más vemos esta violencia? Entonces, hay los estudiantes por los que él conecta y dice, bueno, en nuestra clase vemos violencia también, en nuestras sociedades vemos violencia también. Y ahí es donde en la segunda parte de nuestra actividad hablamos del acoso escolar o del bullying, ¿verdad? Que es toda forma de violencia que se da en el ámbito educativo. De esta manera, lo que hacemos es justamente conectar a los jóvenes con algo mucho más cercano que les ocurre a ellos, que les ocurre la realidad y que también empieza, como digo yo, en la actividad con pequeñas grietas, ¿no? Con pequeñas grietas como la indiferencia, como el acoso, como el correrse y no hacer nada cuando veo que está pasando algo que es incorrecto. Y bueno, esta es la manera también de poder dejarles un mensaje no solo de la transmisión de lo que ocurre en la historia, sino también un mensaje de compromiso frente a la realidad actual, frente a la realidad presente que ellos también pueden decidir. recibimos muchísimo apoyo de diferentes organizaciones en Uruguay y de grandes compañeros y educadores que nos siguen formando en Uruguay. Hay algunos asistentes incluso que nos acompañan hoy, como Isabel Wursten, que es una gran docente que siempre nos acompaña y nos capacita todos los años. Y bueno, y finalmente, para terminar en la actividad que dura más o menos una hora y media, invitamos a los jóvenes a poder participar en una actividad anual sobre el final de año donde hacemos una jornada de integración con aquellas personas que recibieron la actividad y quieran acompañarnos en un día de reflexión donde hacemos diferentes actividades relacionadas a Yohá y donde tratamos de conocer cara a cara con un sobreviviente o un hijo de sobreviviente para que nos cuente su testimonio presencial hoy en día. Nuestro grupo actualmente es más o menos aproximadamente de 45 educadores. Tenemos cuatro directores que son jóvenes que también fueron educadores y se encargan de gestionar toda la logística y la parte más formal y organizativa de nuestro proyecto. Y luego tenemos el respaldo además del borde de los fundadores, de aquellos jóvenes que empezaron hace ya unos años y están respaldándonos también detrás pudiendo aconsejarnos o acompañarnos en diferentes actividades. Nuestra actividad principal es esta actividad que les digo este taller interactivo que además tiene algunas partes interactivas más reflexivas sobre el final donde preguntamos a los docentes a los alumnos sobre las diferentes partes del taller sobre en qué se pueden quedar pensando sobre las actividades que podemos cambiar en nuestro salón de clase para dejar de ser indiferentes y aplicar este mensaje tan importante y a veces tan simple que puede hacer una diferencia tan grande. Algunas cositas para ir ya terminando con respecto al impacto de los alcances si vamos desde el año 2018 hasta el 2023 estos son un poco de los números que van más o menos a 107.000 estudiantes donde vamos a diferentes centros educativos de Montevideo y de todo el país de todo el Uruguay organizamos de forma semanal tenemos al menos tres talleres por día en simultáneo en diferentes centros educativos de Montevideo y tratamos de acercarnos a instituciones que nos reciben en el interior del país organizando también jornadas que les llamamos del interior donde vamos todo el día a una ciudad que puede ser cerca o puede ser a cuatro cinco o seis horas de distancia y vamos a todos los centros educativos que nos reciban a también brindar esta actividad y esto es bien importante porque bueno no se trata solo de una ciudad descentralizada como puede ser Montevideo y Uruguay sino que también nos interesa llegar a otros contextos y a otras regiones de nuestro país entendiendo que son igualmente importantes en el mensaje y bueno creo que por ahí estaría un poco culminando mi presentación agradecerles a todos por escucharme y bueno abierto a todas las preguntas muchas gracias muchas gracias Ignacio por tu presentación recuerden que pueden ir dejando las preguntas para el final nos queda una sola panelista y después ya pasamos al espacio de preguntas la idea un poco de este espacio es abrir y contarles sobre diversos proyectos así que aprovechen también para preguntar y después cualquier cosa seguirán en contacto también si algún proyecto les interesó puntualmente bueno voy a presentar a Micaela Zelaya tiene 27 años vive en provincia de Buenos Aires Argentina es profesora de historia agresada de la Universidad Nacional 3 de febrero y estudiante de la maestría en historia en la misma institución actualmente se desempeña como profesora de nivel medio y como guía del Museo del Holocausto de Buenos Aires el proyecto que ella va a presentar tiene como objetivo que los docentes en conjunto con sus estudiantes enseñen y generen proyectos de difusión y protección de la memoria de la Shoah usando como disparador las efemérides que se incluyen dentro del calendario escolar en Argentina ahora sí te escuchamos Micaela bueno muy buenas tardes a todos gracias Marielle por la presentación ahí comparto pantalla bien bueno como dije buenas tardes y gracias vengo un poco a contarles mi proyecto que se encuentra en curso y es reciente digamos está empezando que se llama repensar el abordaje de la Shoah desde las efemérides escolares argentinas su difusión y aplicación en escuelas católicas y laicas de la provincia de Buenos Aires bueno contarles un poco que este proyecto surge a partir básicamente de mi trabajo en una escuela católica parroquial de la provincia de Buenos Aires donde en el año 2023 el director de la escuela al visualizar el calendario escolar bajado por el Ministerio de Educación argentino visualiza que bueno que nos figura que el 19 de abril se conmemora el día de la convivencia en la diversidad cultural en homenaje al levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del holocausto con lo cual me pide si podemos llevar adelante una reflexión para todo el nivel secundario y esto que a mí me pareció como algo súper interesante y importante compartir con los chicos me despertó una serie de problemas porque en primer lugar digamos llevar adelante recuperar el sentido original de la efeméride escolar se volvió un poco difícil cuando yo empiezo a vislumbrar el desconocimiento que hay al respecto en esta comunidad en particular respecto del holocausto y este desconocimiento lo podemos interpretar digamos o entender mejor dicho a través de una detección o de mejor dicho de algunos factores burocráticos culturales y geográficos que hay en torno a esto donde por ejemplo lo que yo me encuentro por qué no se aborda digamos en detalle o en detenimiento del holocausto uno de los factores burocráticos digamos que me encontré y que tendríamos como disparador para usar las efemérides escolares como se usa en tantos otros acontecimientos que se llevan adelante en la escuela tiene que ver con que en primer lugar las efemérides escolares que figuran en relación al holocausto son dos una es la del 27 de enero que es el día internacional en memoria de las víctimas del holocausto y en Argentina en enero estamos en vacaciones de verano en receso escolar por lo tanto es muy difícil como abordarla lo cual es una pena porque digamos sería el contexto donde nos podría hablar más en general sobre el holocausto y la segunda que me encuentro es esta del 19 de abril donde para quienes trabajamos acá en Argentina sabemos que para abril recién estamos a un mes prácticamente del inicio de clases periodo de diagnóstico con lo cual abordar la yoga como tema en detalle es complejo para la etapa del año y me encuentro con una serie de factores si se quiere culturales y geográficos que para la comunidad era difícil digamos tener en cuenta la temática porque bueno prácticamente ninguno de mis estudiantes estamos hablando alrededor de un secundario de 640 estudiantes no provienen de familia judía no tienen relación digamos con la tradición judía y mucho menos digamos de dónde anclar la historia y con cuestiones geográficas me refiero que la ubicación de la escuela está prácticamente a una hora y media casi dos en transportes públicos de la ciudad de Buenos Aires donde podemos encontrar un centro como el Museo del Holocausto u otras instituciones judías digamos donde recuperar estos conocimientos así que bueno esto fue digamos el planteamiento con el que me encuentro cuando en dos semanas tenía que armar esta reflexión esto me lleva a empezar a generar con mis estudiantes de quinto año en aquel entonces en la materia de sociología hicimos una reflexión en la cual yo hablé en un discurso explicando un poco qué era la Shoah que se recordaba y ellos a través de un material audiovisual fueron refiriéndose a la efeméride ahora bien esta actividad aislada lo que me generó es que dije bueno esto no puede quedar acá tenemos que darle como un marco institucional si se quiere y me di cuenta que era necesario no solo hacerlo con mis alumnos sino con todo el nivel secundario así que para ello lo que hice fue un poco como bien dice acá hablar con el equipo directivo y plantearlo como un proyecto institucional donde para el año 2024 es decir este año que pasó establecimos la semana de la diversidad cultural con el objetivo de trabajar más en detalle la temática y el lema de este año fue digamos la Shoah en las efemérides escolares es decir utilicé una herramienta que ya estaba pero que no se la digamos que no se la tenía en cuenta que no se la incorporaba y este fue mi disparador o sea yo lo que un poco quiero transmitir es esto como de tomar algo sencillo lo convertí en un proyecto institucional así que el primer objetivo digamos o lo que tuve que ponerme en marcha fue modificar los programas de estudio del primer año donde yo imparto una materia de construcción de la ciudadanía donde un poco trabajamos a partir de la vida de Ana Frank donde yo me di cuenta que mis estudiantes aunque sea les sonaba el nombre y por lo tanto recuperé como aproveché y recuperé ese conocimiento y en quinto año a través de la materia sociología dictamos a partir más o menos de esta altura del año empezamos a trabajar bueno el tema de la modernidad el fracaso si quiere de la modernidad de cómo en su momento se pusieron al servicio de la matanza todos los desarrollos científicos y tecnológicos que se habían desarrollado en ese momento por lo tanto el proyecto digamos tiene dos etapas de gestión una empieza digamos en septiembre del 2023 y se pone en práctica en abril de 2024 es decir que se trabaja durante dos ciclos lectivos en primer año como podemos ver acá todas esas láminas que se ven colgadas en la pared son creadas por mis estudiantes del primer año y también por láminas y afiches creadas por mis estudiantes de quinto ahora bien la puesta en práctica de la muestra que va a ser en abril 2024 es por mis nuevos alumnos es decir quienes este año se encuentran en quinto año fueron los encargados de montar la muestra ellos van a ser quienes pegan los afiches crean credenciales que ellos mismos quieren hacer para ellos como staff porque están a cargo de la producción y para quienes van a actuar como guías porque la idea de esta semana es que los estudiantes de quienes ahora están en sexto año es decir quienes vieron el año anterior conmigo la temática pueden exponer para todo el nivel secundario que fue la Shoah a partir de tomar las efemérides escolares argentinas y haciendo encampié en el levantamiento del gueto de Varsovia esto lo dedicamos durante una semana donde cerca de 640 estudiantes fueron capacitados en la temática en visitas guiadas que duraban alrededor de una hora y veinte aproximadamente dentro de los horarios de clase es decir que tuve que contar con la colaboración de mis compañeros docentes para que me presten estos espacios como digo mis estudiantes de quinto año montaron las credenciales los diseños que ven acá estuvieron a cargo de las fotografías de las filmaciones y en este momento incluso nos encontramos ya finalizado este evento preparando un anuario para contar como si fuese una especie de diario escolar todo lo que se vivió en esa semana y todo lo que se espera del próximo año ahora bien quiero que vean como también ellos fueron diseñando estas carteleras que vemos acá que preparaban a la escuela para ver el evento que se venía se encargaron de la difusión de las actividades y dentro de esa semana vamos a ver como ellos fueron guiando a diferentes cursos los guías fueron alrededor de 12 estudiantes de sexto año ellos lógicamente teníamos toda una logística atrás de reemplazos tuvieron que estudiarse los guiones eso digamos estuvo a mi cargo la supervisión de esto pero ellos la verdad que sirvió muchísimo que ellos lo estudiaron digamos para su proceso evaluativo el año anterior entonces este fue como un refresh tuvieron que refrescar un poco algunas ideas pero tenían bastante avanzado el contenido así que eso ayudó bastante dentro de esa semana también lo que llevamos adelante fue que invitamos a un especialista en la temática en este caso invitamos a Leonardo Albahari con su muestra museológica que se llama No fue un juego que intenta a través de historias de fútbol relatar y contar el contexto del holocausto y esto ya lo habíamos hecho el año anterior así como hicimos esa pequeña reflexión de unos minutos pero quedó como un hecho aislado entonces decidimos esta semana convocarlo para dejarlo dentro de la convivencia en la diversidad cultural y esta actividad en específico se dirigió a los quintos años porque se sobreentiende que es el momento donde por lo menos en los programas de historia abordan segunda guerra mundial y algo de holocausto que sabemos que muchas veces sucede que se da segunda guerra mundial y no así holocausto así que bueno un poco lo que se llevó adelante para hacer el cierre de la semana de la convivencia fue ella estaba pronosticada hacer un acto como un cierre formal pero en las cuestiones diarias básicamente yo me enfermé y no pude asistir después por cuestiones burocráticas y actividades especiales que tenía la escuela la verdad que se fue postergando pero no quisimos como de dejar de darle un cierre digamos a esta actividad a través de otorgarles una especie de mención de diploma a aquellos que se desempeñaron durante esta semana como guía para mí lo que era más importante es como destacar el rol ellos fueron los protagonistas de esta semana tantos quienes montaron como sobre todo quienes guiaron lo que fue interesante destacar es digamos lo comprometidos que estuvieron con la causa entendieron lo importante que es y sobre todo que ellos son los pioneros es la primera vez en la historia de esta escuela una escuela de más de 50 años que se dedica un espacio de reflexión a la memoria del holocausto y que sus estudiantes son quienes los encaran yo creo que lo fundamental en esta instancia era remarcar eso como que ellos son los protagonistas a mí lo que más me sorprendió más allá de los aprendizajes y lo que ellos pudieron digamos destacar de lo necesario que es la detención de los discursos de odio de la discriminación de las NFO y el racismo es las otras herramientas prácticas que le quedaron donde me encuentro con dos instancias la primera ellos agradeciéndome y entendiendo que esto les permitió poder desempeñarse en público adquirir herramientas de comunicación y que se lo ven empleando en sus futuras carreras profesionales tenía estudiantes que me decían profe yo voy a estudiar comunicación esto me ha servido sé quizás que me falta estudiar más pero tengo como la base y en segundo lugar que esto generó una cadena tengo estudiantes de otros años que ya saben que cuando les toque cruzar mi materia este es el proyecto en el que se van a encaminar entonces ya generó de alguna manera un interés y si saben qué pueden contar digamos conmigo para el desarrollo de esta temática y eso es creo que lo más interesante haber sembrado una semilla en los demás estudiantes ¿sí? ahora bien ¿cuáles fueron los desafíos que me encontré al llevar adelante esta propuesta de esta semana de la diversidad cultural? básicamente las instancias de evaluación si bien tuve una muy buena recepción por mis estudiantes el año pasado al momento de dictarlo en la materia es realidad que siempre hay algunos dos, tres, cuatro que no quieren participar o lo que fuese y que hay que llevar los contenidos a una instancia de evaluación por lo tanto fue un poco difícil más recreativa y que a su vez tenga una instancia de evaluación por un segundo lugar que esto es una planificación que se ejecuta durante dos ciclos lectivos si bien uno diría bueno tenés mucho tiempo para planificarlo de septiembre a abril del año siguiente es complejo llevarlo adelante igual porque uno no sabe con qué imprevisto se puede encontrar en todo este periodo de tiempo y sobre todo la superposición de horarios con el dictado de clases de otras asignaturas como dije tanto para llevar adelante estas guías como para el entrenamiento las prácticas y demás fue necesario tomar tiempo de otras materias con lo cual eso es digamos algo a mejorar para el siguiente año si bien hubo mucha colaboración todos sabemos que es difícil ceder horas de clase por otro lado vamos brevemente mencionarles mis objetivos para el año que viene en función de la experiencia hasta que acaba de suceder es pasar de un abordaje general sobre la Shoah aspectos y conceptos particulares es un poco lo que hablaban recién mis colegas esto de intentar empezar bueno a trabajar quizás algunas esquemas como puede ser gustos de las naciones la vida en los guetos que ahora sí van a tener un sentido porque ya hemos visto una generalidad de la Shoah y ahora sí podemos llegar al objetivo de comprender en detalle cada uno de estos aspectos y sobre todo como bien les decía esto de optimizar los tiempos poder realizar lo que se me ocurre ahora para el próximo año es bueno intervenciones durante los recreos donde los chicos quizás tienen otra relajación y pensarlo en ese marco donde no le saco tampoco horas a los otros profes así que bueno es un poco lo que estoy pensando para el próximo ciclo y sobre todo para mí lo más importante es expandir la difusión y la propuesta educativa en general es decir poder llegar ahora a las familias a otros niveles educativos y sobre todo a otras escuelas de la zona me parece que eso es lo más interesante de poder compartir la experiencia acá con ustedes y bueno en la práctica poder llevarlo en la zona geográfica en la que me encuentro así que bueno les agradezco el interés y la escucha Bueno muchas gracias Micaela vamos a abrir ahora entonces un espacio de preguntas que ya estuvieron haciendo algunas y vimos ahí que Rivka contestó un poquito pero vamos a ampliar porque no la vieron todas para Rivka Enrique Maffey le había preguntado quién planeaba el congreso si eran los docentes una comisión de estudiantes que planeaban junto con los docentes bueno le preguntaba un poco en el armado del congreso Rivka si querés contarnos un poquito de eso hola bueno sí el departamento judaico es el que prepara el congreso como tal el que lo planea desde la temática los talleres cómo van a ser y digamos que el orden del día cuando se invitan a los estudiantes a participar dentro de las actividades o eventos propuestos en el colegio se les escucha mucho si les gusta si lo quieren hacer mejor de otra forma y vamos adoptando también un poco las sugerencias de ellos a nuestras actividades porque quién mejor que ellos saben cómo engancharse en una actividad les damos mucho espacio a que innoven no sé desde hacer la escarapela o el carnet de entrada hasta cómo se va a disponer los salones etcétera etcétera pero siempre supervisado y guiado por nosotros los profesores este es un tema sensible digamos entonces no es dejarlo abierto a que lo que manden o lo que propongan sino que se va controlando un poco eso quería aclarar también que cuando los estudiantes de otros colegios participan sus trabajos siempre los envían antes a nosotros al colegio al departamento judaico se revisa que todo esté en orden que no haya información digamos difícil o que no sea acorde al mensaje que queremos transmitir y se filtra un poco o se corrige a donde queremos llegar para poder tenerlos como participantes dentro del congreso entonces eso también es importante tenerlo en cuenta muy bien muchas gracias bueno también Enrique de Brasil le pregunto ahora para Micaela para comprender que quieres saber qué edad tienen los estudiantes de quinto año si tienen 16 años están en el anteúltimo año antes de finalizar el secundario perfecto y Nancy y Patricia Salazar pregunta cómo puedo adoptar este proyecto para séptimo grado esa pregunta también es para mí o sí para séptimo grado ya tienen 12 años yo lo que hago tomo como disparador la vida de Ana Frank en ese caso empiezo a trabajar como la discriminación y ahí voy tocando cuestiones de la legislación de la propaganda antijudía lo tomé desde ese lado para explicarlo bueno muchísimas gracias esto es para Ignacio y Rivka que trabajan por ahí con otros ámbitos Ignacio ustedes dan talleres en escuelas diversas y Rivka trabajan con otras escuelas que se acercan ¿cuáles son como los mayores desafíos en este intercambio y cómo no sé si tienen algo para mencionar en particular que haya pasado ese intercambio en relación como al enriquecimiento quizás que se haya dado dejo a mi compañera panelista que comience lo principal o lo más importante es que este es un tema que no es de dominio público entre comillas hay mucha ignorancia sobre el tema y cuando llegamos a las escuelas y presentamos la temática le llama muchísimo la atención por eso el interés sobre todo de las escuelas públicas que no había nunca ni oído sobre esto el querer participar por ahí también leí que cómo se estimula o se convocan a los profesores la misma cosa es un interés que nace de poder aclarar y comprender qué pasó en la historia y digamos tener información concreta de una fuente digamos oficial entre comillas que es un colegio hebreo donde les podemos brindar como más la guía de cómo estudiar este tema los estudiantes cuando vienen al colegio y oyen los testimonios una cosa impresionante les impacta muchísimo las preguntas que les hacen es profundas de reflexión es de no poder creer que pasaron por eso cuando escuchan las historias los intercambios que hacen entre los mismos estudiantes en los talleres también es súper interesante escucharlos como ellos se meten tanto en el tema en la investigación y todo el aprendizaje que traen para compartir con los otros estudiantes es muy bonito los trabajos los productos de aprendizaje ya les mostré ahí en las fotos las esculturas los dibujos hay unos que nos traen en violín las cosas digamos que es satisfactoria al final del día a pesar de ser un trabajo de tantos meses como todos se van contentos con ganancia de aprendizaje en el tema bueno en mi caso en nuestro caso tenemos muchísimos desafíos siempre nos preguntamos junto con la directiva que hoy tengo amigos y compañeros que están maravillosamente acompañándonos que hace que un grupo de jóvenes uruguayos que se junte tantas horas al año por ejemplo en las capacitaciones tardes enteras de domingo a estudiar y hablar de Joan o que hace por ejemplo el grupo de jóvenes se junte a mirar películas para seguir capacitándose debatiendo sobre la importancia de este hecho histórico que ya pasó y que implicancias tiene hoy en día esos son algunos de los desafíos que tenemos a la interna de nuestro grupo de educadores también por ejemplo renovar una actividad como educador donde voy semanalmente a diferentes escuelas o diferentes instituciones secundarias porque la actividad es la misma o sea yo voy a podría ponerme en piloto automático y repetir lo mismo y empezar bueno ¿qué es la Shoah? ¿qué es el escolarismo? pero en realidad esta cuestión de renovar y tomar contacto de por qué uno elige hacer esto por qué uno elige trabajar en educación es otro desafío súper interesante yo siempre digo que la actividad la he dado muchas veces ayer lo sé de memoria sin embargo cada vez que lo hago cada vez que lo transmito en un diferente contexto me genera algo diferente sea por el público que esté el grupo de jóvenes que haya ahí sea por algún comentario nuevo o sea porque en ese momento a mí me generó algo en mi historia entonces eso también tratar de hacer de que no sea una actividad en piloto automático donde uno repita sino que pueda contactar con esa energía tan importante que es lo que nos lleva a transmitir a transmitir justamente también en nuestro vínculo con mi educador nosotros el taller lo damos en una dupla o sea somos dos para ir justamente intercalando el mensaje y justamente bueno repensar ese vínculo con mi otro compañero educador con otros educadores de grupo de por qué estoy acá de por qué formo parte y después otros desafíos a la a la fuera es decir hacia el público donde llegamos los diferentes colegios los diferentes liceos que ya no sé en Uruguay algunos son laicos algunos son católicos algunos son públicos justamente y ahí tenemos diferentes niveles de información algunos son judíos también pero tenemos diferentes niveles también en Uruguay tenemos una muy poca este incidencia en lo que refiere la educación secundaria de la Shoah de hecho hace poquito hubo un cambio en el plan de estudios en secundaria y antes era obligatorio la enseñanza en la segunda guerra mundial en el tercer año es decir a los 15 años en el tercer nivel secundario y ahora ni siquiera es un contenido de enseñanza obligatorio es decir cómo también posicionarnos frente al tercer año de clase cuando no tienen demasiados datos de a veces ni siquiera de la segunda guerra mundial o muy poquito para poder enseñar un hecho histórico que pasa en paralelo a la segunda guerra mundial pero que no es ni causa ni consecuencia sino que es algo que ocurre en paralelo y bueno en el tiempo que tenemos tratar de transmitir esto es verdaderamente un desafío y después creo que otro desafío para ya para acercar mis intervenciones bueno cómo encontrar la forma de que esto no se quede solo en un mensaje de horror sino que se despegue y se pueda pensar en la importancia de los valores el mensaje que tiene a través del testimonio de un sobreviviente sobre todo qué valores nos deja esta historia valores de tolerancia valores de respeto valores de la importancia de respetar la alteridad del pensamiento de lo diferente hablamos de que las víctimas del holocausto fue el pueblo judío pero hablamos también de otras minorías homosexuales gitanos testigos de Jehová disidentes políticos entonces justamente pensar cómo a veces es importante adoptar y recibir al distinto en nosotros que hoy en día más que nunca parece ser algo que debemos reivindicar muchas gracias Ignacio siguen apareciendo preguntas ya que te tenemos acá pregunta Ruth si tienen apoyo del ministerio de educación o si tienen algún tipo de apoyo gubernamental supongo Ignacio el proyecto de ustedes proyecto tenemos una carta de respaldo que nos habilita y que ya nos reconoce de varios años para poder hacer esta actividad muchas gracias aprovecho a comentar que este proyecto fue exportado también a a España está funcionando en Barcelona hace unos años así que bueno también un poco la idea de estas instancias es que también se puedan tomar ideas y aplicarlas en otros lugares también tenemos aquí una pregunta de Ruth de Crochic pregunta para Micaela también para otros expositores si algún estudiante padre u otro profesor se ha opuesto a tal proyecto por una actitud antisemita no la verdad que todo lo contrario y un poco respondo a la pregunta que estoy viendo arriba de Alberto Gentili no para nada al revés la propuesta genera mucha convocatoria mucho entusiasmo por el desconocimiento mismo que hay que es un poco de lo que decía Ripka les llama la atención quieren saber más e incluso ellos muchas veces llegan con preguntas sobre prejuicios y demás que han escuchado y vienen a consultar entonces está bueno porque genera interés quieren aprender y muchas veces me ha pasado que son las propias familias que a través del estudiante luego se acercan a visitar el museo del holocausto porque saben que trabajo acá y demás y eso ha llevado digamos se ha transmitido y la familia se ve convocada también así que para mí la experiencia es enriquecedora Micaela no sé si Ripka querés mencionar algo en relación a los padres de los estudiantes no no por nuestro lado tampoco hemos tenido ninguna oposición creo que en algún momento hubo un caso de un trabajo de otro colegio que nos enviaron y tenía un tinte así un poquito digamos no antisemitismo pero sí tenía como no era lo ideal que hiciera entonces hablamos con el estudiante del otro colegio con el profesor que lo estaba asesorando y pues hizo una pequeña reflexión le hicimos como una pequeña clasecita donde pudo comprender la temática y de qué se trataba el participar en el congreso y todo salió bien pero no hemos tenido oposición digamos al proyecto y por ahí lo de apoyo del ministerio de educación en nuestro caso no todo se hace con donaciones de la comunidad y con esto pues montamos todo el congreso se traen a los sobrevivientes en el caso de traerlos o los almuerzos y estas cosas que se subvencionan también se hace con donaciones bueno muchas gracias Rika Micaela Ignacio agradecemos la participación de todos los asistentes realmente las preguntas sumaron y enriquecieron a las presentaciones si quieren después contactarse con algunos de ellos va a haber una evaluación y ahí van a poder poner observaciones si quieren saber un poco más y las ponemos en contacto con los panelistas con las panelistas para conocer un poco más de los proyectos entiendo que el único que tiene una página web es el proyecto del programa Joao el proyecto Joao que tiene una página web cualquier cosa también la buscamos o se las pasamos también por mail con el formulario nosotros queremos agradecer realmente al equipo del Museo del Holocausto que colaboró en el armado de este panel a Gabriel Merlo a Federico Otreger a Gisela Pistein a los directores del museo Jonathan Karsemont y Famiana Mindlin y además quiero agradecerles especialmente a Ian Giel y a Eliana venimos hace un par de años haciendo este tipo de actividades y la verdad que nos resulta sumamente enriquecedora y valiosa este tipo de experiencias intercambio y aprovecho el momento y me gustaría invitarlos a participar de una próxima actividad que hay en Argentina que también se hace desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires de manera virtual es el 22 de octubre va a ser a las 6 de la tarde horas Argentina vamos a hacer un panel sobre un material educativo que después van a tener acceso que se llama Prologo y Epilogo y a Giel bueno muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos a los palenistas panelistas es la hora y a todos los presentes y bueno así que si los invitamos a nuestras próximas actividades y seguimos en contacto buenas tardes buenas noches para todos buenas noches que estén muy bien chao muchas gracias